Papi, adivina quien tiene la UMP evolutiva Obvio que yo porque hace un vicioso y un verificado Bueno piden, el caso es que vi un comentario Un pan y ticket tiktoker Quiere pvp por cuenta Sakura Tú y yo Cuenta Sakura Aquí están ¿Quién dijo miedo papi? Si tú crees que tiene la capacidad para ganarme, vamos a darle Solo yo espero que no me salgas con Rara después Tendré otra Sakura en la colección Así que fue la otra respuesta y nos pillamos en la morgue Bueno para los que no saben, el callón de Doncito me contestó esto Y yo le dije, pues obviamente se hizo el pvp Nos pusimos de acuerdo, hicimos todo, grabamos la sala Y esto fue lo que pasó Así que quédense al final para que vean quién se ganó esta hermosa Cuenta Sakura Y hola que tal chicos, ¿cómo están? Yo soy el Kimito el más bonito y aquí les traigo un nuevo video Como ya vieron allá papi, le aposté la cuenta A un tiktoker, el más famoso, el más temido De la costa hasta el momento El man supuestamente es invito, pero vamos a ver ¿Qué procede? Aquí bueno, ya como vieron allá en la primera rondita Aquí en medio me tocó el chalequito, yo me pulo papi Y entre el polio vino papi, yo comienzo a buscarlo Papi pulo rush, pulo rush, pulo rush Y comenzamos a buscarlo bro, porque yo sabía Yo sabía confiar en mí, yo sabía lo que soy papi Y aquí le metemos que cule Mondakazo y a dormir Este maricón no le quedó, fue el chance, pero para nada Bueno, apostamos cuentas, ¿sabes? Pura ser un pdp serio, no un pdp Vamos al gallo, por eso pues ahí ahorita nos van a ver Esperando a los dos, nos van a ver que aguantando Y la vuelta, pero el valecita también estaba como Usando a hacer el bolsito bro Y aquí le metimos que otro que cule todo rojo Y ya lo llevamos 3-0, o sea Eso era que cule ventaja para mí, usar un 3-0 Papi, ya tenía que jugarme serio Porque como no me jugara serio Ya se le venía toda la presión O sea, y bueno, ahí me quedó un todo rojo bien melito Y aquí pues me caminó Y otra vez me termina durmiendo, o sea Primera vez que me duerme, porque ya van a ver cuántas veces me durmió Bueno, ahí ya comenzaba Me estaba caminando bastantito, pero vale papi Yo todo regla, yo todo papi, full rush Yo confía en mitad de tales Que comienzo a buscarlo y a buscarlo Pero el valecita nada que se me mostraba Y bueno chicos, y aquí yo comienzo a buscarlo Y por andar caminándole, que casi se me lo pegue a él Pero papi, yo confiaba en mí Yo decía, no bro Te masó, me meto menos 500 Un 500azo, ahí no le queda nada mal Y luego que pasa por acá Y por dispararle primero me pegó Que es un hijo de punto a tiro bro Yo dije, marica, este hijo de punto a ronda ya la perdí Pero bro, y relajadito, calma ahí Manejando lo que se conoce como tranquilidad Y de paincoctao, bro Ahora sí, me voy a decir que le robé la palabra No bro, pero merecía decirlo Y bueno, me pegué un hijo de rojo Y aquí bueno, aquí comienza a caminarme otra vez O sea, pidiendo caminándome Pero papi, esa ahí me disparó primero Y fue el peor error que pude hacer Porque se lo metí pero completo O sea, la vara Bueno, aquí le disparo primero Ya ahí me termina matando él Aquí pues comienzo a buscarlo Medio me toca el chalequito Que yo me curo Que la huevo Y dale, no nos vemos más por toda la ronda Bueno, esta ronda fue muy larga bro O sea, la ronda Comienzaron ya después a demorar Después de esta ronda, toda la ronda Y bueno, aquí medio me bugueo Y miren como me disparo Mientras estoy bugueado O sea O sea, acepta porque es un pvp tóxico Yo aquí no hubiera llorar bro Yo necesito a la verdad Yo hubiera necesito a la verdad aquí bro Ya ustedes van a ver qué pasó Entonces bueno Ya aquí el parecita me va ganando Que tal Le meto que el culo y atazo Pero obviamente O sea, le metí ahí Pero lo pegué duro Pero obviamente 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 El Porque el mundado O sea, tenía más vida Que yo ahí Y me dejé una esquinita Y me quedó el tiro Por ahí O sea Bro, todo melo Aquí el marido Se quedó quieto Como todo O sea, toda la ronda Literal Todo y todo se quedó Toda la ronda Como que activando Los programas extraños Y yo papi Yo relajadito Lo esperé No lo dispare No lo quise ratonear Aquí medio Me mostró la cabeza Y se la terminamos Mandando acá A la Harry Bro Compadre Bueno Ahora quiero que miren Esta ronda Miren Aquí yo voy Tranquilito El marido Comenzó a jugar A los brasileros O sea Aquí hay un sitio Estaba en modo brasileros Y vale Todo bien Normal Ahora le pego un ayatazo Y lo desinstalo Un solo tiro Y le meto 7-3 Pero el marido O sea Cuando le dije El marido de la ronda Pasa Se quedó quietecito Como que activa Su vaina rara Aquí está Le meto Que el culo Le tiro Obviamente Ya me estaba caminando Mucho Y ahí Dije No papi Me le regalo Y me termina matando A todo Pabrosa O sea Me termina pegando Que culo ayatazo Y aquí otra vez Conmigo el error De disparar el primero Y pues ya Me termina matando Me la asegura el pecho O sea Aquí en este pecho Aprendí papi No disparar primero nunca Mano O sea Miren Miren este culo Tío Fue puto Ayúdame si eso No fue menos 500 Bro Y me regresa el ayatazo 6 6 bro O sea Yo aquí ya La ronda Ya se puso pelúa Entonces O sea Yo obviamente Aquí como ven Papi Yo siempre buscándolo Yo nunca Y en rusa Siempre rush Siempre buscándolo Pero siempre Siempre Aquí yo les dije Yo no con excusas Que me jugué Tras de pared Que me hiciera el bolsito Nada de eso Bro Yo aquí comiense a jugar Como los machos Papi Perdí Pues ya les digo De una Perdí Pero perdí como macho Aquí Me hacía el bolsito Le disparo primero La cagué de nuevo Y pues bueno Ya aquí llegamos Al final de zona Cortó la zona Y ya pues me la termina Ganando ya el pechibir Y ya bro Eso fue todo Entonces bueno Aquí lo que les quiero decir Es que sí Perdí la cuenta Pagué la cuenta Le pagará la cuenta Al bro Porque me la ganó Yo la aposté Como hombre Tengo palabra hombre Más de costeño Papi Y ya tú sabes Que es lo que Yo no este Si no le pagaba Después quiero una quemada Papi Yo no soy como el tal Banz ese Así que sin más nada que decir Espero les haya gustado el video Espero que me apoyen Y volver otra vez A mi antigua cuenta Mientras Recupero esta O me consigo Otra Y le coloco el mismo nombre Y toda esa vuelta Así que nos vemos En la próxima Bye bye Chau